Hola a todos, yo soy Juru por los que no me conocen y bienvenidos un día más a nuestro canal de lectura. El día de hoy, en un principio, vamos a terminar el reto que me he propuesto este enero 2024, que básicamente ha sido grabaros únicamente o principalmente vídeos para recomendaros lecturas anteriores de 2023 y yo creo que este va a ser el último, que va a ser ni más o menos que el top número 5 de mejores lecturas de 2023. Sabéis que durante este mes de enero 2024 he estado principalmente, como os he dicho, subiendo vídeos que tenéis un montón en el canal en el que recomiendo lecturas que me han encantado en 2023, ya sea con un booktap, con un reto, con una cosa u otra y yo creo que ya tenéis más que suficientes recomendaciones para este 2024, así que vamos a terminar con este vídeo y vamos a cerrar este ciclo. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el vídeo. Vale, es un top número 5, supuestamente el 5 es el peor, peor porque son de las mejores lecturas que he leído en 2023 y el 1 pues es el mejor de todos, pero el orden está un poquito, intento ponerlos en orden, ¿vale? Sinceramente, pero tampoco hay tanta diferencia entre el 3 y el 2, el 1 y el 4, están en un orden porque más o menos son así, pero sinceramente me encantan tanto que no sabría ni cómo ordenarlos y he puesto esta manera de ordenarlos por poner algo, pero bueno, vamos a ellos. En el top número 5 de mejores lecturas de 2023 tenemos a ni más ni menos que Supernova de Marisa Meyer, es el tercer libro de una trilogía de distopía. Este libro me encantó, este libro tiene un 5 sellas, este libro he hablado de ellos muchísimas veces, pero sobre todo quiero recordaros que tenéis un reading blog en el que lo leo por primera vez, yo llego mis diferentes opiniones, os voy a poner por pantalla la miniatura, este libro me encantó. Os voy a enseñar el orden de lo que es la trilogía para que ubiquéis cuál de ellos es. La trilogía se llama Renegados, como os he dicho, y es de Marisa Meyer, este es el primer libro que es Renegados, después tenemos el segundo que es Archienemigos, también tenéis un reading blog de estos dos libros en los que los leo por primera vez y os digo mis diferentes opiniones sin spoiler, además de notas, me han encantado también, pero el tercero es ni más ni menos con el que más me quedo, este es con diferencial mejor. Aparte de todos los vídeos que os he mencionado en el que básicamente hablo de estos tres libros, también tenéis como una reseña, una reseña del primer libro en el que os digo de qué trata, mi opinión y la puntuación. Sinceramente pienso que si queréis saber de qué trata esta trilogía que me ha encantado tanto, debéis ver ese vídeo, pero os voy a decir un poquito de manera rápida de qué trata para que os quedéis con alguna idea. Pero lo dicho, este vídeo está muchísimo más currado y ahí os explico realmente de qué trata. De manera rápida os puedo contar que trata de un mundo distópico que está dividido entre personas que tienen poderes y personas que no tienen poderes. Dentro de las personas que tienen poderes hay dos grupos, los renegados y los anarquistas. Los renegados están vistos por la sociedad como superhéroes, sin embargo los anarquistas, la sociedad los ve como villanos, pues por su forma de ver el mundo, que la gente piensa que esa forma es incorrecta, que es de villanos y que pues es mala y es hipócrita, etcétera, egoísta. Vale, ¿qué pasa? Que básicamente nuestra protagonista es Nova. Nova es una villana, pues básicamente es una anarquista y lo que va a hacer es infiltrarse en la sede de los renegados, es decir, de los superhéroes. Ahí empieza la historia, es una historia increíble. Este primer libro tiene uno de los mejores finales que he leído en mi vida, pero sin embargo ese uno para mí es mejor y el de Acero ya es extraordinario. Me encantan. En el top número 4 de mejor libro que he leído este pasado 2023 tenemos a Ni Más Ni Menos que Venganza para Víctimas. También es el tercer libro de una trilogía, pero esta vez de Misterio y es de Holly Jackson. Si no sois nuevos por el canal sabéis que yo he hablado de este libro hasta la saciedad, es que no sé ni por dónde empezar. Vale, deciros que eso, que es un tercer libro de una trilogía y que el orden o los libros son primero Asesinato para principiantes es el primer libro. De este libro tenéis como un reading blog, es decir, la primera vez que lo leí, todo sin spoiler, mi opinión. Tenéis muchísimos vídeos en el que hago una mini reseña de este libro. Os digo de qué trata porque es un libro que siento que todo el mundo debería leer y siempre que tengo oportunidad os digo de qué trata para que lo leáis. Pero me quedaría con el vídeo este que os voy a poner en pantalla donde hago una reseña más completa. Después tenéis el segundo que es Desaparición para Expertos y el tercero obviamente Venganza para Víctimas. Estos dos libros los leo en un solo vídeo que básicamente es como un reto y lo tenéis por aquí, también es como una especie de reading blog. Y si queréis saber la opinión completa, es decir, la reseña como tal, la tenéis en otro vídeo que es este de aquí. Sabéis que todos los libros que voy a mencionar en este vídeo son mis favoritos de 2023 y obviamente he tenido que hablar de ellos hasta la saciedad. Aquí tenéis como muchísimas reseñas, mi primera vez leyéndolos, de todo, de todo. O sea, le tenéis de todo. Vale, de manera rápida os voy a decir de qué trata Asesinato para principiantes por si nunca habéis visto ninguno de mis vídeos y no sabéis de qué trata. Básicamente, Asesinato para principiantes nos cuenta la historia de una chica llamada Pipa. Pipa tiene 17 años y va a terminar el instituto. Y le piden como trabajo final hacer un trabajo de lo que quiera, de algo libre. Y ella decide hacerlo sobre un caso de un homicidio que se produjo hace 5 años en el que asesinaron a una joven llamada Andy Bell y que acusaron como homicida a un chico llamado Sam. Ella decide hacer el trabajo de este tema porque conoce a Sam desde que era pequeña y le parece que es un chico que es un rozo de pan que no podía matar ni a una mosca y no entiende cómo éste ha podido asesinar a una joven de su misma edad. Y así es como empieza esta maravillosa trilogía que adoro contó mi corazón. Tercero es uno de los mejores libros que he leído en 2023. En el puesto número 3 de mejores libros que he leído en 2023 tenemos año más ni menos que un libro de Taylor Jenkins Reid. ¿Sabéis qué? Taylor Jenkins Reid es mi autora favorita. Desde que leí Los Siete Maridos de Evelyn Hugo yo es que yo ya sabía que iba a ser mi favorita eternamente. Y cada año leo un libro de ella. Solo uno, no sé por qué tengo la maña de leer solo uno. A lo mejor en 2024 leo más. Pero este año le he decidido leer más ni menos que todos quieren a Daisy Jones. Diréis, qué raro que no pongas un libro de esta autora como el primero y mejor libro del año. ¿Qué ha pasado con ese libro? Que me ha flipado. Ahora os voy a decir de qué trata aunque también tenéis muchísimos vídeos en el que os llego de qué trata. Por aquí os dejo la miniatura. Pero básicamente este libro como os he comenzado alguna vez que otra me vi primero la película, ¿vale? No, perdón, serie. Me vi primero la serie de Amazon Prime. Me encantó, me fascinó. Estaba obsesionada con los actores, obsesionada con la trama, obsesionada con las canciones. Yo nunca he sido como muy fan de ninguna cantante, ninguna banda de música ni nada. Pero os prometo que cuando salió la serie y las canciones estaban disponibles por todas partes. Yo es que no puedo dejar de escucharlas. A día de hoy, en 2024, sigo escuchándolas como tonta. Las canciones me han encantado. La historia es preciosa. Nos cuenta que el amor es muy egoísta y un montón de cositas. Es un libro de contemporánea. Y sabéis que Taylor Jenkins Redd es mi autora seguid, es mi autora favorita de contemporánea. Me gusta muchísimo este libro. Pero eso, tengo que abusar es que me vi primero la serie. Entonces, el hecho de que me vi primero la serie a lo mejor hizo que me gustase más el libro. Yo suelo leerme primero el libro, después la serie, como estoy haciendo con Sombra y Hueso, que es una trilogía. Pero, sinceramente, no sé, me vi la serie primero, me encantó, y después me tuve que leer el libro. Me ha gustado tanto el libro, la serie, todo, que le di cinco estrellas. No sé qué deciros de este libro, es que es precioso. Pero creo que la serie me gusta más. No sé, me cuesta decir eso. No me gusta que me guste más la serie. No sé si realmente es porque me guste más o simplemente es porque es lo primero que vi. Así que nada, le he puesto en el puesto número tres por el simple hecho de que tiene muchísimo mérito por la serie. La serie es buenísima. Y el libro no es peor ni mejor. Simplemente me vi primero la serie y le tengo como un poquito más aprecio a la serie. ¿Vale? Pero sabéis que amo esta autora, como esta historia, como la forma que escribes. Es que adoro todo. Como os he dicho, tenéis varios vídeos hablando de este libro. Pero os recomiendo, sobre todo, un vídeo que tiene una reseña completa, es decir, puntuación, opinión personal y de qué trata, que básicamente es un... Creo que es un como todos libros que me leí en verano o algo así, en el que básicamente os cuento mi obsesión con este libro porque es gigante. Y bueno, os voy a contar un poquito de manera rápida de qué trata. En términos generales, nos trata de una banda de música. Son dos historias que se solapan en un periodo de tiempo. Por un lado, nos cuenta la historia de dos hermanos que lo que hacen es tocar la guitarra para desahogarse de su situación vital, por así decirlo. Y por otro lado, nos cuenta la historia de una chica no incomprendida, pero una chica que básicamente le falta pues cariño, le falta apoyo, le falta amistad, le falta un poquito todo, ¿no? Le falta un modelo a seguir y que pues esta compone, vamos, genial y eso toca la guitarra de la hostia. Pues llega un momento en el que ambas historias se eclipsan y pues mucha fama, muchos problemas, muchos, no sé, me gusta muchísimo este libro, es precioso. Siempre se me olvida decirlo, pero es un triángulo amoroso, es un Enemies to Lovers, tiene las dos cosas y es, vamos, es el mejor triángulo amoroso, no sé si el mejor Enemies to Lovers, pero el mejor triángulo amoroso de la vida, yo soy, es tan bueno que no sé de qué team soy porque básicamente son dos chicas y uno, la persona ese uno lo odio, es que lo odio con todo mi corazón, pero amo a las dos chicas y yo no sé de qué team soy, un poquito más de un team en la serie y un poquito más de un team en el libro, pero es que es, es que es alucinante, me encanta muchísimo, lo recomiendo al 100%. En el puesto número 2 de Mejores lecturas de 2024, tengo ni más ni menos que un libro de Holly Black, es súper conocido y yo no lo había leído hasta ahora, que básicamente es el Príncipe Cruel o la trilogía en general de Ámbitos del Aire, es un 5 estrellas o es lo segundo mejor que he leído el año, lo que es la trilogía entera, o sea, entera, sobre todo el primero y el último, pero es que esa trilogía me ha enamorado, si tuviera que elegir uno como mejor lectura de 2023, como la segunda mejor lectura de 2023, yo creo que elegiría el Príncipe Cruel que tiene un poquito menos nota que el tercero que es mi favorita de la trilogía, pero es que sin este no hay los otros y es que este tiene algo que no sé, no sé qué tiene, pero es que es alucinante, básicamente la trilogía está conformada con el Príncipe Cruel, la Reina de la Nada y el, bueno, el Rey Malvado y después la Reina de la Nada, sabéis que tenéis como tres vídeos hablando de los tres libros y un montón de vídeos en el que básicamente recomiendo la trilogía, me habéis visto hablar de esta trilogía hasta la saciedad y no es una sorpresa para nadie que esté básicamente en el segundo puesto de los mejores libros de 2023, pero de manera rápida nos cuenta la historia de Jude, Jude es una chica pues humana porque es un libro de fantasía que se subdivide entre el mundo del fame que es como un mundo de hadas, no hadas del sentido bonito y el mundo humano, básicamente la protagonista Jude vive en el mundo humano con sus dos hermanas, con su hermana gemela y su hermana mayor, que pasa que un día viene un monstruo verde rarísimo y pues suceden cosas y las rapta y las lleva al mundo del fame, pues así empieza la historia, es increíble, tiene unos plot twists, una tensión, unos personajes, pero sobre todo me quedo con los personajes, los personajes son buenísimos, sí que es verdad que tengo una pega, que me duele hasta el alma, que la autora no sabe escribir romance, ¿vale? Son libros de fantasía y hay romance que no se desarrolla del todo, que es un romance un poco que no, que no, que en plan no sabe escribir romance, pero bueno, tenemos que ir con la conciencia de que son libros de fantasía y no de romance porque si no os vais a llevar un chasco, pero es que es una fantasía buenísima, un desarrollo de los personajes buenísimo, todo es buenísimo, o sea, me encantan al 100%. Y sin duda, mis libros favoritos de este 2023, no voy a poner uno, voy a poner una saga que es mi saga favorita que la he descubierto este anterior 2023, si habéis visto mi anterior vídeo que es como un book tag en el que básicamente digo cuál ha sido el libro que más me ha decepcionado, cuál ha sido mi favorito, que responda a varias preguntas, sabréis cuáles son, pero es que son la mejor cosa que me ha pasado en la vida, o sea, son una maravilla. Estoy hablando de ni más ni menos que la saga Satermi de Tyre Murphy. Comencé leyendo estos maravillosos libros pues a finales de 2022 y seguí leyendo en 2023 y es que son de lo mejor que me ha pasado en la vida, son libros de distopía y básicamente hay seis libros principales y doce si contamos los libros que hay entre el primero y el segundo, el tercero y el cuarto, que son como mini libros de ciento o doscientas páginas en el que nos cuenta un poquito sobre el punto de visión de alguno de los personajes. Lo que me quedó, sin duda, alguna de estos libros son de los personajes. En el anterior vídeo os comenté que me leí el segundo y me quedé obsesionada tanto que estuve cinco meses esperando para el tercero y durante el segundo todo lo que leí en el periodo del segundo al tercero no me gustó nada. Le di como máximo tres estrellas y hay novelas y cosas que son de cinco pero a mí no me llegaba porque yo lo único que quería era saber más de estos personajes. Me estaba montando todo el rato películas en mi cabeza. Estos libros son buenísimos, los recomiendo al cien por cien y ahora os cuento un poquito de qué trata aunque yo fui sin saber de qué trata y son alucinantes. Me quedo sobre todo con los personajes que son tan únicos, tan ellos. Lo que es la trama es buena, se desarrolla ni muy rápida ni muy lenta, con algún giro inesperado pero es que me quedo con los personajes. Los personajes son tan únicos y mucha gente no los va a entender porque mucha gente busca gente emboderada, gente... No, estos son únicos y son tan bonitos y reales y guau, son únicos. No sé cómo deciros, me encantan. En el vídeo anterior os cuento un poquito la orden. El primer libro sí que es verdad que es un libro introductorio pero yo le puse cuatro estrellas, ¿vale? Me da igual. A mí me gustó mucho, no había leído distopía como tal nunca y cuando empecé a leer esto dije, es tan único, tan diferente. Me encantó, es como súper introductorio pero me encantó. Le di ni más ni menos que cuatro estrellas y todos los demás tienen más, ¿vale? Todos, nunca bajan los cuatro estrellas. Destrózame nos cuenta la historia de una chica que está encerrada en una prisión y lleva ahí 365 días. Básicamente está ahí encerrada porque todo el mundo la llama monstruo, la llama loca y ella ya está empezando a creer que realmente es un monstruo y que es una loca aunque del todo no lo entiende porque ella nunca ha tenido malas intenciones o no sabemos muy bien de que por qué está ahí pues está vueliendo un poco loca. Nos cuenta la historia de que básicamente está en un mundo en el que ya no ve pájaros nunca en su vida o no recordaba haber visto pájaros desde que era muy pequeña de que el cielo ya no parece bonito de que las plantas y los animales están instiñendo. Nos cuenta un poquito de cómo es la situación en la que está viviendo y me gusta porque es un libro en el que solo narra ella y es un libro que porque depende de los libros quien narra una persona u otra es muy fundamental saber lo que piensa ella o lo que está viviendo su punto de vista para después seguir con la historia ¿vale? Y es que es a mí me ha gustado un montón y muy poca interacción con otros personajes porque es más que nada como un diario su forma de ver las cosas y todo eso pero las interacciones que hay ¡qué tensión amiga! ¡qué tensión! ¡guau! ¡guau, guau, guau! Es que es muy bonito es que me encanta la forma en la que escribe la autora que dice cosas complejas con palabras súper simples y los personajes vais a alucinar durante el desarrollo porque aparenta ser una cosa en este libro y poco a poco sabemos más de ellos y viendo su cambio su desarrollo y es que es alucinante es alucinante mi crush favorito del mundo mundial es de esta saga y es que es lo mejor que he leído en 2023 y probablemente lo mejor que he leído en muchísimo tiempo y que vaya a leer y sin duda como os he dicho en el vídeo anterior es mi saga favorita del mundo entero y la he descubierto en 2023 ni más ni menos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo sinceramente me he quedado con las ganas de haceros el vídeo en el que os enseño exclusivamente todos los libros a los que le he dado 5 estrellas en 2023 y que seguramente los voy a grabar y los voy a subir por booktok porque sabéis que tengo mi tiktok de libros y ahí subo de todo os cuento por si os interesa que seguramente encontréis esos vídeos y muchísimo más que os gusten un montón y nada nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis intento subir todos los sábados a las 5 y media o a la española os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!